Música Lejos yo creo que es una de las políticas públicas más importantes que cuando además permite una buena articulación entre el ministerio y en este caso el municipio de Pugahuel Que podamos tener una plaza, cierto, con todo lo que se necesita en el barrio una plaza que sea potente, donde hayan buenos juegos, sean de buen material tengamos una sede, una sede que corresponda a los vecinos Quiero mi barrio es un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nació en el gobierno de Michelle Bachelet el año 2016 El programa consta en embellecer los sectores con bajos recursos de la región metropolitana para así entregárselos a sus residentes para que puedan tener un mayor y mejor espacio y de paso renovar su entorno social En 2014 al menos 203 residencias de las 15 regiones de Chile fueron seleccionadas siendo la metropolitana una de las más beneficiadas con más de 160 remodelaciones en las comunas más críticas de la capital El sector de la comunidad de Pugahuel es uno de los lugares más icónicos del proyecto Este lugar recibió hace unos meses la visita de Ellen Spiro una famada documentalista estadounidense que ha realizado producciones para cadenas como HBO Spiro quedó encantada con la unión de los vecinos que trabajaron en conjunto para hacer sus sueños realidad ¿Y estos son de ustedes? No, 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 ella nomás Pero son vecinos y amigos ¡Vecinos y amigos! ¡Son vecinos! ¡Ah! ¡Es una perrita! ¡Y al final no! ¡Son vecinos! ¡Me encanta la historia! ¡Es amigable! Haciendo la obra Vamos a hacer varias cosas porque la idea es trabajar en un taller que pueden hacer sus propias películas pero también mis alumnos van a estar filmando todo así como hoy y después vamos a poder ver todo en conjunto en un video vamos a poder verlo en un video cómo se cómo progresó ya a veces uno en el camino no se da cuenta no como era la cosa porque uno lo va viendo cuando las cosas están sucediendo como que uno ya los cambios no no se notan pero después uno los ve junto en una película y uno dice ¡Uy! toda la camina así es así era la villa uno dice así era la villa claro así era la villa ¡Vamos! 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 Loreto Caro, una de las ayudantes de Ellen realizó un taller audiovisual con los niños del sector con el fin de mostrar cómo este proyecto ha integrado cada vez más a la comuna contigo contigo y alguien te lanza una pelota y tú la agarra a ver si podemos a ver si podemos ya agarré con la boca sí no y todos los demás están ustedes están haciéndole bajas no no pues mire uno dice nos están escond exemple lingües vamos vamos fuerte Sí ahora viene la última escena y la más importante la última escena y la más importante Así también se involucraron en el proyecto sociólogos, arquitectos y la ministra de vivienda para conocer más la realidad de los habitantes del sector La brecha de la desigualdad en nuestro país es terrible así que la verdad es que estoy súper contenta de trabajar aquí en este programa Quiero Mi Barrio y llevar estos tres años desde el diagnóstico, el desarrollo de los diseños y ahora ya estamos ejecutando las obras y todo con la comunidad, con una participación súper activa Los públicos, todo el borde del barrio, vamos a cambiar la plaza, vamos a cambiar la multicancha ¿Qué hubiera en la multicancha? ¿Qué tipo de deporte? ¿Vos todos los más? No, de barques En la plaza de los mares ¿Y a ti qué te gustaría? Genera lo que tú has visto un poco, porque efectivamente cambian las formas de vivir de las personas y mejora la calidad de vida ¿Cree que faltan instancias como esta a nivel social? Pucha, yo creo que deberían generarse mucho más Quiero Mi Barrio Creo que ese es el camino de mejorar los barrios en nuestras comunas sobre todo en los barrios más vulnerables ¡Gracias! ¡Gracias!